Decir que hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir, así que bueno, todo tiene un principio y un fin, así que bueno, decidimos abandonar, dejar, así que hablé con la comisión, hablé con el vicepresidente y le dije que no querían que me retirara, de ninguna forma quería que me retirara, así que no, le dije, bueno, lo mío ya está terminado, está listo. Había problemas también por los asuntos del seguro, por la edad, todas esas cosas, no es cierto, para trabajar con los animales, todas esas cosas, así que bueno, yo creo que ya había llegado a un fin, con, imagínate que yo empecé a los 19 años y ya voy a cumplir 77, así que tengo 57 años, 56 festivales hicieron, pero hace 57 años que empezó, un año nos hizo por la pandemia, fue una decisión mía, digo bueno, todo tiene, ya estaba como preparado yo, o sea, no es fácil, no es fácil abandonar después de tantos años lo que uno tanto ha querido, no es cierto, yo a Jesús María le debo muy mucho, yo por Jesús María viajé por todo el país, viajé por otros países, y así, anduvimos por todos lados, toda una vida allá adentro, pero contento y orgulloso por el fin que tiene eso, usted sabe que eso es para el beneficio para los niños de la escuela, hay 40 y pico de escuelas que tienen el beneficio del festival, y uno se siente orgulloso haberle puesto el hombro para eso, para una entidad como es Jesús María. Hay gente que hoy en día es abogada, hay otros que son médicos, y hay gente que lo dice, bueno, te debemos un poco a vos, porque vos trabajaste para, pusiste el hombro para que nosotros pudiéramos estudiar, entonces uno se siente satisfecho y orgulloso, por otro lado, por como se llama, de haber colaborado con tantas cosas, haber plantado una planta que dé un semejante fruto como es Jesús María. ¿Cuál era tu rol principal dentro del festival en sí? Bueno, yo primero fui jinete, yo primero fui como jinete, dentro del jinete yo salí tres años campeón provincial, pero yo no quería ir a jinetear porque yo no quería dejar aparinar, tuve ocho, nueve años aparinando, jineteando, después tuve 26 años como aparinador, de los cuales dos años se los cayó un tipo en las diez noches, y yo un año logramos que no se los cayera ni un tipo después de la campana, así que, bueno, así que tuvimos 26 años junto con el negrito quintero, compañero, yo el primer año entré con otro hombre, y el segundo año ya empecé con quinterito, tuvimos 26 años, y cuando yo abandoné, que le dije que me iba como aparinador, porque ya tenía, era pesado, era grande ya, y eso ya hace falta mucha agilidad, le dije que me iba, entonces me ofertaron que si quería ser delegado del festival, delegado del festival le decimos nosotros, pero es como vendría a ser director técnico, ¿es como allá afuera? Claro, no, vos tenés que te dan los tuyos, yo tenía los campeones a cargo, o yo vendría a ser el director técnico de la selección, entonces los chicos que salían campeón como ser este año, yo los tenía a cargo el año que viene, y de los cuales estuve 20, 21 años, 21 años como delegado, saqué 14 campeones, y soy el único delegado que un año gané con las 3 categorías, saqué los 3 campeones en la misma, como sea, así que... ¿Ha dejado una huella importante? Sí, así que bueno, tengo un récord que no sé, no va a ser fácil, ¿Superarlo? Yo superarlo ya adentro, sí, así que bueno, vamos a ver qué pasa, a lo mejor lo hubiera superar, pero yo no lo voy a alcanzar a ver ya, porque lo baño. ¿Cómo te gustaría ver la Jesús María de acá a 10 años? Más grande, más grande, más grande que lo que es todavía, me gustaría que eso no muera nunca, sí, y desearle la mayor de la suerte a todos los caballos de por ahí. Hace algunos años atrás también se habló de que, bueno, en un momento las domas por ahí se podían llegar como a suspender, a sacar el festival, ¿vos te acordás de eso? ¿Qué es lo que se decía? Eso era la protectora de animal, nadie sabe el trato que tienen los caballos de jineteada, el caballo de la jineteada, hay caballos que los llevan, ponele que los lleven 5 veces al año a una jineteada, y los tienen bien cuidados, les dan bien de comer todos los caballos, para que trabajen 12 segundos. Sí, porque no son más que eso. Son 12 segundos, así que el caballo, saca la cuenta, en un mes ha trabajado 12 segundos un caballo, y está bien cuidado y todas las cosas, y un caballo, ponerle esos carreros que lo atan en Córdoba, que los atan a la mañana hasta la noche atados en un carro, el caballo sufre 3 veces más que cualquier cosa, un caballo del hipódromo que lo castigan 2.000 metros, que van 2 minutos y pico, como se llama, estos son segundos, y están privados de la libertad, los otros caballos, todos estos no, el que tiene tropía buena, los tienen todos bien preparados los caballos, todos bien presentados, bien preparados, para que rindan los que tienen que rendir. Sí, 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 sí. A ver, la anécdota tendrás un montón, pero una que te acuerdo, que te la tengas siempre guardada ahí en la memoria, de Jesús María, y una que vos digas, esta es particular. Mirá, a mí me pasó una vez con una escriturita, con un pibe, había un matrimonio una vez en la, en Lorie de la Alambre, y me dice la señora, no me, no me le doy una vuelta al nene, que jode, que quiere andar a caballo, bueno, digo, cómo no, lo agarré al pibe, y lo llevé, lo tuve un rato a caballo por ahí, después vine y lo bajé, no sé si a los dos, tres años, vengo, y estaba un nene jugando en Lorie de la Alambre, de vuelta, de vuelta, sí, y le digo, este gringo, le digo, no es el amigo mío, he llevado miles de chicos, no sé tú qué se yo, pero, sí, me dice la señora, le digo, no vení gringo, vamos de una vuelta, entonces lo agarro, lo llevo, lo tuve, había cualquier cantidad de gente en el festival, cuando vuelvo, me dice el otro compañero mío, anda, lleve ese chico, que ya van a larga, ya van a larga, y yo ahora no sé a dónde está la madre, y salgo con el chico mirando, y la madre me levanta la mano, y, voy y se lo entrego, y le digo a la señora, perdonando la palabra, le digo, gringo en mierda, le digo, pues es cuando casé, me invité a los novios, me fui a Calchín, a trabajar, tuve 10 años en Calchín, ahí fui a trabajar, viene un hombre, y, conversando, que le hacía falta un tambero, me dice el hombre, que sabía que iba a andar buscando un tambo, que qué sé yo, me habían dicho que iba a ir el hombre a buscarme, cuando va el hombre, le digo, usted sabe que yo lo sentía nombrar siempre a usted, pero yo no lo identificaba, quién era usted, sí, dice, un señor vellazone, que tiene tambo, que se iba a ir con seamos, no, yo a usted lo conozco hace mucho, usted me llevó el chico a caballo dos veces, sí, le digo, sí, y le digo, no me diga que es el gringuito, que yo le dije que me invitaría, claro, yo soy el padre, así que el gringuito ese me tuvo de peón, seis años de familia, la casualidad de que se dan en la vida, sí, muchas veces, sí, yo pienso seguir yendo a las domas, esas cosas, yo voy a hacer de jurado, a veces las domas chicas por ahí, siempre me buscan, voy a hacer de jurado a varias partes, por ahí voy a ver también, pero no, empiezo a seguir mi vida normal, sino que uno ya está grande, para estar diez días en el festival, qué sé yo, y mi mujer tiene una semana antes, tiene que estar preparándome todas las cosas, todas las cosas, así que ya llega un tiempo que ya no tiene más ganas, estar diez días fuera de la casa, qué sé yo, este, o sea, estar más tranquilo, no más ya, aparte que es un gran compromiso eso, hay que estar con, hay que cumplir, y bueno, cumplí, tuve toda la vida, tuve la suerte de salir por la puerta grande, fue una gran alegría para mí, ver que toda la gente se puso de pies para aplaudirme en la despedida, así que eso fue para mí uno de los mejores premios que tuve en Jesús María, todos los compañeros, todos, no quería ninguno que me fuera, no te vayas, no te vayas, pero, hay que entender, que, me dijo una vez un tipo, es lo que más cuesta en la vida, pero lo que más resulta o da, a veces retira tiempo, así que bueno, yo creo que cumplí con la misión mía, siempre llevando el nombre de mi pueblo adelante, lo desparramé por todo el país, al nombre de bien Rosario, y bueno, así que creo que cumplí bien.